Gracias, buenas tardes. ¿Podemos correr el video? La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente 4 millones de personas mueren al año a consecuencia de trauma. Como este pobre inocente que yo he abandonado y se lo llevaron ahí en un accidente que él no tenía vena de entierro. Pero lo peor es que 100 veces, este número es decir, 400 millones de personas tienen que ser atendidas en diferentes centros hospitalarios a causa de esta epidemia de nuestro tiempo que es el trauma. Vamos a tratar de usar los últimos 10-15 minutos de esta mañana para presentar algunos conceptos muy generales acerca del trauma pánico. Como en la mayoría de trauma tenemos dos mecanismos principales de lesión, el trauma cerrado y esto nos recuerda que no nada más el trauma abdominal sino el trauma torácico bajo pone en riesgo los órganos intra-abdominales de lesión. Tanto el paso, generalmente considerado como el primer órgano sólido que se lesiona, como el hígado que es ese punto de nuestra práctica. También el trauma penetrante es otra causa frecuente en algunas latitudes, por ejemplo en Europa es más frecuente el trauma automóvilístico, en América el trauma penetrante es mayor. La Asociación Americana de la Cirugía del Trauma estableció desde los 90's un sistema de clasificación o de clasificación del grado de trauma hepático basado básicamente en la presencia de hematoma, en la presencia de laceración y en la presencia de lesión vascular antropática. No es para que se lo aprendan, porque la repermisa viene de nuevo en su manual, pero desde el punto de vista esquemático voy a presentarles algunos casos donde tomográficamente también se puede ver. Esta es una lesión grado 1, un hematoma sucatural mínimo o una naceración mínima. A como vamos aumentando en el grado de lesión, va aumentando en la clasificación. El grado 3 ya nos habla de un hematoma sucatural o un intraparequimatoso extenso o una naceración más grande. El grado 4 ya es casi casi la partición del hígado por naceración o un hematoma consangrado activo. Si le agregamos la lesión vascular o una naceración de más del 75% de un lóbulo nos lleva al grado 5. Y finalmente cuando el hígado, generalmente por un mecanismo de desaceleración súbita, es desgarrado de sus inserciones vasculares, nos lleva a la evolución hepática completa. Ahora bien, ¿por qué es importante el grado de lesión? Porque de alguna manera nos sirve como guía en el manejo. Afortunadamente, la mayoría de lesiones vamos a encontrar en el grado 1 o 2, entre el 80 y el 90% de los casos, depende de la serie que ustedes revisen, y generalmente no requiere manejo operatorio o mínimo manejo. Cuando ya hablamos de lesiones 3 o 4, ya son lesiones severas, que algunas se pueden manejar conservadoramente, pero que muchas requieren cirugía. Y habitualmente la evolución hepática completa es incompatible con la vida. ¿Cómo manejar a estos pacientes con la historia de trauma y que sospechemos trauma hepático o trauma abdominal en general? Bueno, la recomendación es siempre basarse en protocolos como el de la TNS, donde primero que nada está el mantenimiento de una vía aérea permeable y la ventilación pulmonar, antes de llegar al manejo del trauma específico. Es decir, nuestro tema de hoy sería en el punto C, el manejo de la circulación o el estado de shock secundario a la hemorraquia que esto conlleva. Pero si nosotros no tomamos en cuenta que tenemos que tener un paciente respirando primero, pues no vamos a llegar al C y no vamos a tener ningún paciente para tratar desde el punto de vista del trauma hepático. Entonces, primero, vía aérea, ventilación pulmonar y la C vendría el manejo del trauma hepático. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico del paciente en que sospechemos trauma hepático? Tenemos estudios de apoyo de imagen, donde la TAC, la tomografía executarizada, sigue siendo el estandar de oro, pero lo vamos a poder hacer en algunos casos donde el paciente esté estable monámicamente y lo tengamos en recurso. Generalmente es más rápido en práctico usar el ultrasonido, cuando ese se usa para trauma abdominal o para trauma general, se le llama FAS, que es un ultrasonido enfocado al paciente con trauma. Si no tenemos ultrasonido, podemos usar el laboral perteneo diagnóstico, que generalmente se prefiere que lo haga el cirujano que se va a encargar del caso, porque tiene sus detalles. El ultrasonido es rápido, no es invasivo, tiene una buena exactitud y tiene una alta sensibilidad y especificidad y es considerada como la mejor prueba inicial de screening para descartar lesión hepática. Este es un ejemplo donde podemos ver la lesión hepática, por lo menos ya detectada por el ultrasonido. Cuando tenemos el ultrasonido, decía yo que la alternativa es el lavado perteneo diagnóstico, este ya es invasivo, es relativamente simple de realizar, aunque implique invasión, pero tenemos también, es rápido y nos da, cuando este es positivo, el diagnóstico de lesión hemorrágica interdominal. Sin embargo, su defecto no diagnostica la lesión retroperteneo como puede ser la lesión de la cava retrohepática. Ahora bien, como todo es la cualidad, tenemos algoritmos de manejo, y este es el algoritmo general del trauma abdominal cerrado, donde las dos ramas principales son si el paciente está hemodinámicamente estable o no. Si tiene un paciente estable, pueden ustedes tomarse el tiempo que quieran para hacer los estudios diagnósticos indicados y tomar una decisión terapéutica. Si el paciente está inestable, bueno, pueden hacer un ultrasonido, pero generalmente ese paciente requerirá llevarlo a cirugía de manera temprana. Ya un poquito más enfocado, este sería el algoritmo de manejo del trauma hepático, donde básicamente el concepto es el mismo, paciente hemodinámicamente estable o inestable, el cual si es inestable va a cirugía, si es estable vamos entonces a hacer los estudios necesarios para establecer el grado de lesión hepática y de acuerdo a esto manejarlo. En la actualidad, gran parte de los pacientes con trauma hepático son manejados desde el punto de vista conservador, es decir, no son llevados a cirugía, por lo menos por el trauma hepático. ¿Cuáles son los requisitos que necesitamos para poder manejar a un paciente desde el punto de vista conservador? Bueno, que esté estable o inestablemente, que no haya otras lesiones asociadas que requieran cirugía, que el paciente esté consciente, lo cual permita exploraciones repetitivas y seriadas del caso para poder detectar en un momento dado si eventualmente un paciente que inicialmente no tenía indicación quirúrgica puede llegar a tenerla, que no tenga signos de hipertonitis, como puede ser secundario de alguna ruptura de vista de la hueca, por ejemplo, un hemoperitoneado relativamente menor, y que tenemos un estudio de la tomografía que no muestra sangrado activo. El manejo conservador, decía yo, actualmente se usa en la mayoría de los casos, quizá el 80% de los casos, depende de la serie que ustedes revisen, sin embargo requiere un hospital por recursos médicos y de apoyo, es decir, buen sistema de tomografía, radiólogos experimentados, de la terapia intensiva, banco de sangre, y en nuestro medio esto no siempre es posible, y terminamos llevando cirugía a pacientes que en otro hospital con recursos pudiera haberse manejado conservadoramente. No está, perdón, no está exento de complicaciones, que la veremos adelante, y lo que define el que tengamos un paciente como manejo conservador es más la estabilidad hemodinámica que el grado real de lesión detectada por tomografía. En trama penetrante es muy cuestionable y posiblemente no aplicable en nuestro medio. Ahora, decía yo que esta es nuestra exento de complicación, podemos tener hemorragias tardías, hemovilia, biliemia, fístula biliar, absceso hepático, y a manera tardía, estenosis de la vía biliar. Quizá la complicación más frecuente del manejo conservador es la hemorragia tardía. Esta es la causa más común de que tengamos que llevar a cirugía a un paciente de manera tardía y no inicialmente, más o menos las series dicen que hasta el 5% podemos tener estos casos, y es con frecuencia común caer en muchos errores. Por ejemplo, pensar que el sangrado que tiene un paciente adiós hepático, que insistamos en transfusiones múltiples a pesar de que con la esperanza de que el sangrado pare, cuando el paciente tiene que ser llevado a cirugía, o cuando no tengamos la interpretación adecuada, decía yo, que necesitamos radiólogos con experiencia, que a veces pueden subestimar el grado de sangrado. Cuando tenemos el paciente con hemorragia tardía, de vuelta viene otra vez el algoritmo en cuanto a la estabilidad o no dentro del paciente. Si está inestable va para cirugía, cuando está estable se hace tomografía, y ahí puede uno valorar si la lesión hepática inicial ha cambiado, ha aumentado o no, si no ha aumentado uno puede seguir con el manejo conservador, y si ha aumentado puede llevar el paciente a la radiología intervencionista, que ya aproximadamente los dos ponentes previos, los pariólogos nos han hablado un poquito de ello, que nos puede servir, por ejemplo en caso de la anquilmolización, para tener un sangrado que se presenta de manera tardía. La fístula biliar se presenta hasta el 20% en los casos, y generalmente su manejo inicial es endoscópico, con endoprótesis o un delágeno subiliar, y cuando esto no funciona puede ser llevado a cirugía para su corrección. La movilidad se presenta aproximadamente en el 1% en los casos, y implica una comunicación desde el tracto biliar y el vaso sanguíneo, y su manifestación es dolor abdominal, ictericia y sangre en vómito heces, y esto generalmente es manejado de vuelta por radiología intervencionista, con la antipulización hepática selectiva, que con buenos resultados. La epidemia es rara, se presenta generalmente por una desaceleración severa, donde se rompen las viendas hepáticas, y se comunican conductos biliares y trepáticos, y su manifestación principal es la hiperglobinemia, y su manejo es endoscópico. La sinosis de pie biliar es una complicación tardía, manejo conservador generalmente manejada endoscópicamente, y cuando esto no funciona, hay que hacer una reconstrucción del largo del biliar desde el punto de vista quirúrgico. Ahora bien, ¿cuándo hay que llevar al paciente con trauma hepático a cirugía? Decíamos, la principal indicación es un paciente inestable, con sospecha de trauma hepático, porque está sangrando y hay que parar de ser sangrado. Cuando estamos requeriendo múltiples transfusiones, y esto es arriba de tres unidades, para intentar mantener la estabilidad hemodinámica, ese paciente tiene que ser llevado a cirugía. Cuando haya signos de peritonitis, en el examen inicial, o en el examen de subsecuentes, como ya mencionaba, o cuando hay falla en la radiología intervencionista, para tener sangrado, y evidencia tomográfica de sangrado activo con la pulmonación fecal, o bien, decía yo, cuando hay trauma penetrante, que en la actualidad es indicación de cirugía. ¿Qué vamos a hacer cuando operamos este paciente? Se recomienda, de manera inicial, una vez abierto el abdomen, empaquetar los cuatro cuadrantes, comprimir manualmente el hígado, por quizá 20 minutos, mientras el anestesiólogo, recupera hemodinámicamente al paciente, empezar a desempaquetarlo, en sentido contrario a lo que decía en el reloj, es decir, desempaquetar las perles primero, luego el vaso, si el vaso está sangrado, se hace estectomía, y dejar al último, la hepatotomía, o la resolución, del sangrado hepático. Podemos ayudarnos con la maniobra del Pringle, que es el pisamiento, de la triada aportada, donde corta un dos de circulación de la arteria hepática, y la vena aporta, y cuando eso no funciona, puede uno llegar al estamiento vascular total, que veremos en un momento. Del punto de vista quirúrgico, anteriormente, estoy hablando de hace 25 años hacia atrás, se hacían recepciones hepáticas mayores, en caso de trauma severo, y ahora se prefiere, simplemente, hacer la ligadura y ajustancia directa, del vaso sangrante, y dejar la recepción hepática formal, para casos que así lo requieran. Si usted hace ligadura directa, del vaso sangrante, ayudándose en cualquiera de estos métodos, va a tener una baja incidencia de resangrado, necrosis o sepsis, y si tequiden tejido no viable, obviamente, hay que desbridarlo y resecarlo. Decía yo, la recepción anatómica, se reserva actualmente, para lesiones profundas, que involucran vasos con ductos miliares mayores, o una desvascularización extensa del niño. Otra técnica que se usa, es el empaquetamiento peripático, y está indicado, sobre todo, para evitar, la triada mortal, de coagulopatía, acidosis e hipotermia, que si no la tenemos a tiempo, el paciente no va a salir adelante. Y recientemente, se ha descrito, el empaquetamiento hepático, con una malla, como veremos, más adelante, para desgarros severos, y tratar de contener el sangrado. Otras maniobras, podemos empaquetar el hígado, con el pitlo mayor, usar pegamento de fibrina, empaquetar con perroces, y cuando la lesión, es una lesión venosa, retrohepática, de la cava, o de superhepáticas, decía yo, el atendimiento vascular total, y otros, que se usan menos, como el chon, atriocarabal, o el bypass venomenoso. Ya existen algunos reportes, de trasplante hepático, en caso de trauma hepático severo, con ciertos resultados, en centros, donde se cuenta con este recurso. El manejo quirúrgico, también tiene sus complicaciones, no vamos a detenernos en ellas, porque no es parte del tema, y ya el cirujano, tendría que ver con esto, en la evolución tardía del paciente. Esta es, esquemáticamente, la maniobra en Prigle, se aísla la atria portal, y se coloca una pinza vascular, lo cual le se acorta, la circulación arterial hepática, y por cada lígano, y disminuye el sangrado, y nos permite manejar, mejor, la amostasia, de los vasos hepáticos. Es un ejemplo, de paquetamiento peripático, con gasas, perdón, con compresas, lo mismo, todo con el objeto de, cohibir el sangrado hepático. Y este es el envolvimiento con valla, ustedes pueden ver, se mueve la malla, se mueve la malla, se mueve la malla, con algunos puntos, tratando de comprimir, y de quitar el sangrado, de un desgarro hepático mayor. Este es lo mismo. El envolvimiento vascular total, implica, no nada más, cortar, la circulación del aporte hepático, sino llegar la vena cava, arriba, y abajo, de la lesión hepática, para poder tener, un hígado, o un campo operatorio, sin sagrado, o con el mínimo, y poder realizar, la reparación del daño. Ya mencionó, el doctor César Ávila, de manera, muy somera, la cirugía de control de daños, que en realidad, fue una cirugía, que se estableció, para el manejo, con pacientes con trauma, cuya función, es evitar, la triada mortal, decía, con la biopatía, psicos y hipotermia, que conlleva, una mortalidad muy alta. Entonces, ¿qué se hace aquí? Se opera un paciente, se empaqueta, se cierra el temporal, la parada abdominal, lo mandamos a la UCI, y en 12, 24 horas, vuelve a cirugía, ya con un paciente, en mejores condiciones, sin asilosis, sin coagulopatía, para poder intentar, reparar la lesión, de manera definitiva. El pronóstico, ha cambiado, en la primera guerra mundial, mortalidad es el 16%, en la segunda, 27, y actualmente, la lesión hepática severa, tiene una mortalidad, alrededor del 10, 15%, con frecuencia, debida a lesiones asociadas, como el caso del video, que presentaba al principio, y no necesariamente, por lesión hepática. Este, desde el punto de vista tomográfico, un caso, de regeneración, de lóbulo derecho, después de haber tenido, al paciente, una hepatotermia derecha, por trauma severo. El hígado tiene capacidad, de regeneración. Finalmente, para concluir, el hígado, es el segundo órgano, lesionado al trauma abdominal, después del vaso, aunque es posible, sea, subreportado, lesiones menores, hepáticas, que no, tiene importancia clínica, recordar, que la estabilidad hemodinámica, es el principal guía, al manejo, y no tanto grado de lesión, paciente estable, podemos estudiarlo, manejarlo, tomarnos el tiempo, paciente estable, hay que llevarlo a ser un día. Y la resaltación del paciente, de importancia primaria, en lugar de perder tiempo, y sangre, tratando de clasificar, el grado de lesión, y recomiendo, de vuelta, los principios del ATLS, o algún otro curso similar, para el manejo del paciente, y... Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.